Bueno compañeros pues no quiero entretenerme en nada con la intro así que vamos a pasar directamente con los cambios de la nueva actualización El parche 22.40 que ya sabéis que es la última actualización de la temporada número 4 y también del capítulo número 3 Así que preparaos porque hay un montón de cositas que están por llegar a Fortnite Y en este vídeo os voy a estar mostrando todo, no solamente los cambios de esta actualización Sino como os digo pues un montón de cositas que se han filtrado relacionadas con el evento final de esta temporada Y el capítulo número 4 Dicho esto vamos a comenzar con el vídeo, tenemos una actualización que ha ocupado 4.9 GB en el caso de Playstation 4 4.5 en la Playstation 5, 4.3 en Xbox Series X, 2.36 en el caso de PC y el resto de las plataformas no sé cuánto ha ocupado Pero bueno el caso es que es una actualización la cual trae bastantes cositas así que vamos a comenzar con todo lo nuevo en este parche Justo de fondo tenéis el mapa de esta 22.40 donde podemos ver que ha comenzado una nueva fase en cuanto al cromo Como veis la heraldo está esparciendo esta sustancia por toda la isla y ahora ha llegado hacia lugares icónicos Como la zona de pisos picados la cual se ve de nuevo comprometida hasta el punto que ha cambiado su nombre Ahora se llama pisos plateados y como os digo pues todo el cromo está invadiendo este lugar Como podéis ver en estas imágenes de fondo Las estructuras creadas por este material han comenzado a aparecer alrededor de los edificios Y todo parece pintar bastante mal para esta zona como suele ser habitual en la historia de Fortnite Aunque hay un edificio que ha logrado salvarse que sería la torre del reloj La cual ahora mismo se encuentra flotando También se han salvado algunas otras estructuras como puede ser por ejemplo esta pequeña casita Y tenemos algunos cambios en el barco pirata y el dirigible Los cuales han completado ya su misión de salvar a los habitantes de la isla Y ahora se preparan para la batalla final colocados detrás de la estatua de la fundación Lo primero que vais a ver una vez que entréis al juego es que la lobby ha cambiado Y ahora se encuentra completamente invadida por el cromo Y un nuevo vehículo ha llegado a la isla Justo hoy acaba de comenzar una nueva colaboración con el juego Rocket League Y el vehículo Octane ya está disponible en las partidas de Battle Royale Os recomiendo chicos que vengáis hacia la zona de pisos picados Porque justo en este lugar siempre está apareciendo uno de los vehículos Aunque hay más por el mapa Pero como ya os digo en este lugar siempre hay uno Así que os recomiendo que lo probéis porque es súper divertido Aunque ya os digo es un poquito difícil de manejar Ya que podemos hacer un montón de piruetas con él Como puede ser por ejemplo saltar Podemos impulsarnos Podemos girar en el aire O trepar por cualquier lugar Así que os recomiendo que vengáis y lo probéis Porque como os digo es un vehículo súper divertido Un nuevo objeto ha sido añadido en esta actualización 22.40 Se llama lanzadeltas y básicamente es una pistola de ventosas La cual es muy parecida a la pistola de ventosas normal Pero esta abre el paracaídas una vez que la usamos Se nos va a estar abriendo el ala delta De una manera muy similar a lo que ocurría con la pistola de gancho de Batman Así que bueno pues que sepáis que este objeto también está disponible Podemos encontrar los lanzadeltas en el suelo En cofres, en cofres cromados y en entregas de suministros Y tienen cargas limitadas En este caso de 10 Por lo que se van a estar acabando bastante rápidos Así que os recomiendo que los guardéis para cuando sea estrictamente necesaria Tenemos un nuevo modo tipo MTL Que va a ser activado de aquí a muy poquito El cual tiene muy buena pinta Así que vamos a echar un vistazo al documento oficial Mirad a vuestro alrededor ¿Veis la cantidad de jugadores que hay en vuestro equipo? En el modo de tiempo limitado Gran Batalla Formaréis parte de un equipo de 40 integrantes Y os enfrentaréis a otro igual de numerosos La partida comenzará con la tormenta rodeando la primera zona Y podréis encontrar objetos de rareza poco común en vuestro equipo El resultado Un MTL de cero construcción trepidante Con acción desde el minuto cero Para que podáis derrotar al equipo oponente cuanto antes El botín de Gran Batalla será de rareza rara o superior El MTL estará disponible el día 15 de noviembre Pues bien chicos, nuevo modo de juego Que como os he dicho tiene muy buena pinta Y va a ser activado el día de hoy Si no me equivoco a las 4 de la tarde Así que seguramente cuando estéis viendo este vídeo Ya esté activo Tenemos novedades en cuanto al laboratorio de batalla El cual ya está confirmado que va a dejar de estar disponible Con el lanzamiento del capítulo número 4 Esto es básicamente porque se va a agregar una isla inicial de Battle Royale Al modo creativo Así que esto cambiará un poquito Pero como os digo no será hasta el capítulo número 4 Así que hay que esperar unos días Mientras tanto tenemos algunos datos sobre el evento final de esta temporada Que ya sabéis que se va a estar celebrando el próximo día 3 de diciembre Y sabemos que el evento final tendrá un peso de 800 megas Lo cual no es una exageración Pero sí que es bastante Y se han encontrado algunos archivos interesantes Como por ejemplo la música inicial del evento Que al parecer se va a estar desarrollando Probablemente en la zona central del mapa Donde está el punto cero Pero como os digo esto no está confirmado Aunque lo que sí conocemos es esta música Que va a estar sonando justo antes del evento Con el lanzamiento de este parche Se ha corregido un error que provocaba algunos bugs Con los trajes de los pases de batalla de temporadas anteriores Ya sabéis que en algunas ocasiones le faltaban colores Pues esto ha sido arreglado Y por cierto el vehículo Octane No estará incluido en las colas competitivas Vale Importante que sepáis eso Tenemos nuevas promociones Mediante las cuales vamos a poder conseguir Objetos cosméticos completamente gratis Una de estas es esta espada Que estáis viendo ahora mismo en pantalla En el próximo vídeo os voy a estar enseñando Cómo se consiguen Tanto esto como todas las nuevas recompensas Que van a estar llegando a Fortnite Porque ahora chicos os voy a enseñar Toda la lista de los nuevos cosméticos Vale Todas las skins Picos Bailes Etcétera que han sido filtradas Pero antes de mostrar todo esto Quería recordaros que ayer subí un vídeo Con un nuevo método Para poder conseguir skins completamente gratis En Fortnite Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Así que cuando terminéis de ver este vídeo Podéis echarle un vistazo También aparecerá en la otro Cuando terminéis de ver todas las skins filtradas Así que os recomiendo que lo veáis Porque en él os muestro un método Para que podáis conseguir skins Y el pase de batalla De la próxima temporada Completamente gratis Y hasta aquí La primera parte de este vídeo De cambios del parche 22.40 No olvides dejar un pedazo de like Si te ha gustado Y suscríbete con la campanita Para estar al día de todo Sin nada más que añadir Un saludo Y os dejo con todos los cosméticos filtrados Del parche 22.40 Un saludo Y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!